Música Ojacol en su constante desafío de poder acercarnos y poder entregar soluciones a nuestros clientes, fundamentalmente empresas mineras, hemos estado desarrollando en conjunto con empresas, bueno, las representadas, diferentes innovaciones. Entre esas, nosotros acá estamos presentando una solución de bombas neumáticas de diafragma con las cuales incorporamos una serie de mejoras. Junto con eso, como equipos complementarios al mundo de la impulsión de lodo, estamos también apoyando a nuestros clientes con densímetros no nucleares, facilitando, eliminando costos asociados hacia ello, de manera de reducir sus costos totales de operación. Música Ese es un tema que la verdad es que nos ha llevado a un desafío bastante importante de desarrollar a nuestros proveedores en cada una de las líneas que ellos también poseen, ya sea desde las líneas de separación sólido-líquido a la línea de impulsión. En ese sentido, la innovación para nosotros, con, por ejemplo, esta línea de productos de densímetros no nucleares, es una disrupción completa a un mercado en el cual necesitaba de mejores productos, de mejores tiempos de respuesta, de mejor conocimiento del proceso y, en definitiva, de esa información en línea. De esa manera, nuestros representados han podido apoyarnos en sus diferentes productos, introduciendo, por ejemplo, rediseños completamente de los diferentes modelos que poseían en sus equipos. Nosotros hemos sido el canal para poder presentar todas estas nuevas líneas, productos, innovaciones hacia el mercado. Música Con Spence, introduciendo precisamente esta nueva línea de productos, PAMS 2000, mejorando un proceso en particular. También estamos trabajando con AMSA, con Minero a los Pelambres, en el mejoramiento de sus sistemas de filtrado. Estamos trabajando con CODELCO también en el mejoramiento de impulsión de lodo en unas piscinas en particular con la marca Dragflow. En ese sentido, hemos estado con bastantes desafíos en el mercado y en los cuales, gracias al soporte que tenemos de nuestra representada, hemos podido lograr soluciones muy interesantes, costo efectiva para nuestros clientes. Así que estamos muy contentos y esperamos poder seguir apoyando a la minería por, ojalá, 80 años más. Música Música Música